Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, han insultado a Kenya Oz por el último TikTok que ha colgado en el que muestra su cuerpo ya que lleva bikini. Me parece horrible lo que ha pasado y os lo voy a contar en este vídeo. Y atención también a deciros que ha recibido críticas también Kimberly Loaiza, así es que aquí no se salva nadie. Pero antes dejadme deciros que sigáis mi Instagram que os dejo aquí abajo el link y si queréis conocer un poquito más de mi vida y conocerme un poquito más a mí, seguidme ahí. Dicho esto, vamos al grano chicos y chicas, ha ocurrido algo muy heavy. Kenya Oz ha colgado este TikTok que estáis viendo aquí en el que enseña un cuerpo muy definido, muy trabajado, pero parece que hay seguidores que tienen ganas de criticar que están aburridos en sus casas y que les apetece insultar a Kenya Oz. Han empezado a decirle, anda mira, claro, has logrado este cuerpo a base de operaciones, de liposucciones, claro, así cualquiera. Y han empezado a insultarla y llamarla incluso fea, diciéndola, eres una fea que te has operado para intentar ser guapa y ni aún así lo has conseguido. O sea, es muy heavy esto. Y no solo ha recibido Kenya, como os digo, sino que también ha recibido Kimberly, porque hay mucha gente que ha empezado a defender a Kenya atracando a Kimberly Loaiza. Pensando que los que habían escrito estos comentarios podían ser fans de Kimberly. Así que se ha armado al final una guerra entre fandoms en la que salen perjudicados todos. Por favor, chicos y chicas, paremos con este hate, porque Kenya y Kimberly, como os digo, siempre son las dos unas princesas. Y al final lo que logramos con este tipo de comentarios es que acaben obsesionadas con su cuerpo. De hecho, Kenya ya ha contado en las redes sociales lo que le ha costado el trabajo que ha tenido que realizar para conseguir este cuerpo tan atlético. Esta semana, la verdad es que con la dieta ha sido horrible, porque sentí que ya me estaba engordando como que unas peguitas de aquí, que normalmente pues a mí no las tengo porque siempre estoy súper activa. Pero pues ahorita en la cuarentena no, estoy como que más tiempo sentada, sin actividad. Y dije, no, ¿sabes qué? Adiós carbohidratos. Se van por esta semana. Y ha sido horrible. Pero bueno, vale la pena. Aparte, hoy, que ya tengo cinco días, siento que mi abdomen ya está súper marcado. Entonces, valió la pena hacer la dieta. Al final, lo que acabamos consiguiendo, lo que os digo es que acaben Kenya y Kimberly obsesionadas. Porque una cosa es que tú estés bien en forma porque te apetece, por salud. Y otra, por no hacer frente a estas críticas tan salvajes. Por otro lado, quiero resaltar que en estos días, Kenya se ha convertido, tal y como refleja este tuit, en la youtuber mexicana con más éxito en Spotify. Y, como veis, está cada vez más cerca de llegar a artistas de renombre como Paulina Rubio, Thalía, Dana Paola. O sea, se está posicionando muy bien Kenya Os con su música. Y mirad que solamente ha sacado unos pocos temas. Cuando saque ya un álbum entero, veremos qué pasa. Aunque decir que este tuit dice la verdad, pero a medios. Porque es verdad que es la youtuber mexicana con más éxito. Pero si hablamos en femenino. Porque en masculino sigue siendo a día de hoy Juan de Dios Pantoja. Ahí lo tenemos los dos triunfando. Juan de Dios y Kenya Ojalá que logren hacer las paces y que algún día saquen un tema juntos. Por otro lado, he leído críticas, como siempre, diciendo Mirad cómo triunfa Kenya en Spotify y cómo de hundida está Kimberly porque tiene muchos más oyentes mensuales que Kenya Os. Bueno, pues he de deciros, chicos y chicas, que es evidente que Kenya ahora tiene más seguidores y más oyentes que Kimberly en Spotify porque acaba de sacar un tema. Hace muchísimo que Kimberly no saca un tema. Así que es normal que no tenga tantas escuchas mensuales. De hecho, es un auténtico logro que tengas esas escuchas mensuales teniendo en cuenta que hace muchísimo que no saca un tema. Chicos y chicas, me gustaría saber vuestra opinión de todo esto. Dadle al like si os ocurrió este vídeo. Suscribíos a este canal para más salseo.